Gracias, Diana. Oiga, muy importante, hay muchos récords, muchos documentos que se llaman documentos públicos. Sin embargo, la información que contienen para algunos debería ser, ¿cómo voy a saber yo cuánto está ganando el alcalde? O, ¿por qué es importante cuánto gana el concejal que me representa? Para esta mañana hemos invitado a Carmen Iniga, perdón, del ACLO del sur de California, justamente para hablar de esos récords públicos. ¿Qué se considera un documento público? Un documento público puede ser un manuscrito, puede ser una grabación, fotografías, datos en computadora, cualquier cosa que esté documentada que sea información del gobierno. Y hay leyes que cubren las agencias estatales y locales en California y hay leyes que incluyen las agencias federales también. Ahora, ¿estos documentos dónde están? ¿Es un registro? ¿Está guardado en algún sitio? Bueno, todas las agencias tienen diferentes protocolos de cómo mantienen esta información, puede que tengan un registro central, muchas de estas agencias ya tienen información disponibles en el Internet, pero depende de cada agencia cómo mantienen esa información. Digamos, por ejemplo, los récords de los policías. ¿Cuántas veces han golpeado a alguien? ¿Cuántas veces han disparado una pistola? ¿Ese tipo de casos son récords públicos? ¿Usted puede someter una petición para tratar de obtener esa información? Cualquier persona, cualquier individuo puede obtener esa información, no tiene que ser ciudadano ni siquiera de los Estados Unidos. Hay cierta información que está protegida a divulgación pública, así que tiene que averiguar si la información que usted está buscando cae en una de esas exenciones. Pero la ley es que la mayoría de la información debería ser pública. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Para qué es importante? ¿Y por qué la ACLU se interesa de pronto en esos documentos públicos que ahí deberían de estar? Estas leyes son extremadamente importantes. Es como se mantiene el ciudadano informado sobre su gobierno y como mantenemos al gobierno abierto y transparente. Al obtener esa información podemos saber qué es verdaderamente lo que está haciendo mi gobierno, en qué está gastando el dinero. Podemos mantenerlo abierto a que el ciudadano esté informado. Claro. Entonces, por ejemplo, para la gente que vive en la ciudad de Bell, si el documento que dice cuánto estaba ganando Robert Reeson hubiera sido público, quizá nadie se hubiera enterado. Simplemente un reportero preguntó y obtuvo esa información. ¿La ACLU está buscando ahorita documentos de algo en específico? Sí, la ACLU tiene varios casos, incluyendo un caso contra el Condado de Los Ángeles, para tratar de obtener información sobre cuánto le pagan a abogados. Gracias.